Y mañana, y mañana también. 12 menos cuarto del mediodía. Pero siempre lo digo al revés, pero yo te lo dije, 12 menos cuarto del mediodía. Momento de meternos en los contenidos del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy nos toca inglés, hoy nos toca Alejandro Lamana. ¡Bravo, Ale! Gracias, Nacho. Ale, ¿cómo te va? Buen día. Bien, ¿sabés que estoy tan contento? Me piache tu camisa. Ah, ayer. Me la clavé ayer. ¿La compraste ayer? Ayer, ayer. Me gusta, me gusta. Porque no tenía tantas. Me gusta. ¿Sabés que estoy tan contento con los vecinos que tengo? Que dije, voy a trabajar un textito que habla de mis vecinos. Así que vamos con comprensión, lectura. Y una vez que leemos, ¿cómo incorporamos vocabulario? Porque uno lee, lee, lee. ¿Y qué se hace para incorporar vocabulario? Así que le dejé unas tarjetitas a Nanda. Unas tarjetitas a Santi. Y vamos a leer estos buenos vecinos que tengo nunca un sí y un no. Mira. A ver. Yo, I live at number 13 Main Street. Vivo al 3, al 15 de la Main Street. And I have lots of lovely neighbors. Tengo un montón de vecinos que son súper amables. They are, línea 2, they are friendly and helpful. Son amables, siempre están dispuestos a ayudar. Y tengo three. I have three next door neighbors. Aisha lives at number 13, vive en el 13. And Claire and Helen, que live in the number 17. Every morning, todos los días, Claire and I live for work at the same time. Como salimos a la misma hora, Claire y yo salimos al trabajo a exactamente la misma hora. And we always have a quick chat. Una charlita cortita. ¿De qué hablas cuando tenés una charla cortita? Y si es de ascensor y si te conocés. Che, qué ruido anoche, ¿eh? ¿Qué pasa? Claro, el vecino... Anoche saliste a cacerolear, ¿no? Siempre sabe, si caceroleaste, si lloraste como una quinceañera. Claro, ¿qué pasó? ¿Ayer había petejo? Siempre sabe todo, nadie sabe más de tu vida. Es Claire, un poquito más, Claire un poquito más bajo, le decimos. Un poquito de discreción. Yo sé que ayer estaban, estaban fogosos ayer, ¿eh, Claire? Te hacés quedar mal. Siempre esa quick chat se dice. Pero en este caso, we usually talk about the weather. Hablamos del clima. Que si llueve, que si no llueve. ¿Cuándo? Condicional número uno. Si me voy de vacaciones, if I go on holiday, Claire... Aisha, la Aisha, la de este lado, no la Claire, la de este. Aisha put my beans out for me. Y cuando Claire y Helen se van de vacaciones, léeme esta, ¿qué es lo que hago yo? I feed the goldfish and look after the coats. Coats o cats. Wow. I feed the goldfish, le has de comer a... Le has de comer. Y le decís, kitty, kitty, kitty. Y se los cuidás. Look after. Feed, alimentar. Si no, se muere muerto el pobre goldfish. And look after their cats. Vale, pero ¿qué es Aisha put my beans out for me? Aisha es el nombre. No, ya sé, pero ¿qué es el putz? Aisha, Aisha saca la basura porque el basurero viene una vez por semana. Ok. No es que sacás todos los días, viene... Ahora, en términos generales, por ejemplo, yo me pongo a leer a la vieja... Digo, a la vieja usanza hoy se puede usar un diccionario virtual, pero yo trato de leer algo. Y si hay alguna palabra que no entiendo, la voy a buscar al diccionario. Sí, absolutamente sí. Agarra... Look it up, me decían en el profesorado. Ay, señor, ¿qué es esto? I don't know. Look after. Siempre coloca con after. Va junta. Look it up, me decían. La buscamos en el diccionario. Y enfrente tengo a Peter. Peter lives opposite me. Opposite. Opposite. ¿Existe opposite o lo estoy inventando? ¿Está mal dicho? Es con... Opposite es el más común. Es como el arreglo del diente, el composite o el composite. Opposite. Nos quedamos con... Opposite. Te van a entender perfectamente si decís opposite, pero quédate con opposite. Ok. Peter vive opposite me on number 16. He has two small children and sometimes I babysit them. Otro verbo raro. Babysit them. For him when he works late. Peter trabaja hasta tarde y a veces le cuido a los pibes porque somos todos muy buenos vecinos. Entre todos. No que vos tenés buenos vecinos y vos sos el mal vecino. Vos también sos buen vecino. Obvio. Le cuido a los kids cuando trabaja tarde. When he works late. Y está la pat. La pat es media vive. Pat lives at the number 20. She's quite nosy. ¿Dónde está nosy la palabra? Que yo de acá... Nosy. Ahí. Nosy. Ruidosa. Eh, no. Eh, perdón. Es nose. Ah, de nariz. Y si nos miramos las narices todos, yo soy el más narigón. Soy el único narigón. No, para nada. No son gracias. Pero mucha personalidad tiene. Thank you. Tu nariz. La peleo con esta nariz. Otra duda. Sí. ¿Para qué termino con nosey? Si sos nosey, físicamente tenés nariz prominente. A prominent nose. Y si no, sos un poco chusma. Estás siempre con el oído pegado. Sos nosey porque anda jeringa de hospital metiendo la nariz en todos lados. Entonces, Pat lives at number 20. She's quite nosy. Bastante. And likes to know everything about everyone. Tantas a ver todo. Y le encanta chusmear. ¿Cómo termina? She loves to gossip. Twenty y twenty. Yes. What, which one? Which one? The one that you like best. Te servís como la ensalada. La que te gusta más. Twenty. Twenty. British. Twenty. American. Eso es. Bien. Twenty es británica. Claro. Twenty es británica como... Gracie. Gracie. Como Gracie. Como Gracie. Ahora, si yo digo twenty, pero después sigo hablando británico, es como que estoy usando una palabra de otro idioma. A mí me bajaban puntos. Si vas a hacerte el british, hacete el british y sosténelo hasta el final. Sosténelo hasta el final. O lift o elevator. ¿Cómo se dice? O uno o el otro. Tratá de sostenerlo. Claro, pero una cosa es lift y elevator, que son lo mismo, pero dos diferentes palabras. Sí. O sea, son diferentes palabras. Ascensor o elevador. Claro. Pero una cosa que yo diga ascensor o ascensor. Digo, twenty y twenty es lo mismo. La misma palabra. Es lo mismo, pero lo estoy... Que la pronuncias. Por ejemplo, y esta noche va a estar jugando taller en Córdoba. Entonces... Eso, twenty, twenty, acento. Bueno, ¿y cómo incorporamos vocabulario? Acá hay aplausos espontáneos. Acá hay aplausos espontáneos. ¿Cómo incorporamos vocabulario? Vamos a agarrar una palabra, una tarjeta y buscar algo acá en este texto que diga exactly the same. Por ejemplo, Nanda nos va a mostrar la número uno. Y nos va a... Miremosla. Dice la tarjeta. A short, friendly conversation, Nanda. ¿Qué será? La conversación del elevador. ¿Qué línea, qué línea, Nanda? Espera, espera. No, acá, a quick chat. La cinco. Acá en tu dedo. Cinco. Entonces, a short, friendly conversation is a quick chat. Yes. A quick chat. Y vamos a la número tres. ¿La tenés a mano? Sí. Ahí está. Give food to. Línea tres. Line three. Yes, ahí, donde tenés el dedo. Dice, give food to. Darle comida a, alimentar a... The cat. Seven. Sí, señor. And their cats. Sí, señor. Seven, seven. Seven, seven, seven. Line seven. Gracias, Santi. Seven. Y lo mismo cuando le cuidás a alguien. La número cuatro. ¿Qué dice? Acá la tengo yo. Claro, la tengo yo, chicos. Take care of. Take care of. Le cuidás. Take care of. Baby seat. Take it off. Era la de baby seat. Sácátelo. Nine. Sácate la... Take it off. Sácate esa... Bufanda. Sácate esa bufanda que hace calor. Escuchame, Santi. Y la número siete. Baby seat. Él tiene tarjetí, tarjetones. Esta era la nueve. Baby seat. Sí. No, porque no lo dijimos. Y la número siete. Ah, porque vamos con siete ocho y después la... Pero decimos siempre. No, la cuatro. Fake care of. No dimos el resultado. Mientras ustedes discuten de cuál línea. Vamos a bancar un segundito. Alejandro Moreira ya está con novedades allí en la sede del gobierno porteño. Alejandro. Sí, Nacho. La novedad es que vamos a tener que esperar un poquitito más, ¿eh? Porque ya lo hemos confirmado. Obviamente son las doce menos cinco. Se suponía que a las doce, doce y cuarto iba a comenzar la conferencia. Y los medios todavía no pudimos ingresar al salón de Uspallata. Así que probablemente lo que están diciendo desde los funcionarios es que la conferencia comience a las trece. A las trece horas recién entonces. Espectacular, Alejandro. Muchísimas gracias por las novedades. En un ratito entonces, ya sabrán ustedes. Entonces, en principio, aparentemente, por lo que los trae Alejandro, luego de N1230 vamos a estar teniendo la conferencia de prensa del jefe de gobierno porteño. Bueno, seguimos con nuestro segmento de comprensión lectora, de comprensión lectora y cómo incorporamos vocabulario. Ahora, vamos con esto de ser nosy. Sos nosy, sos chusma. Aquí. Santi, ¿me lee la número 8, el tarjetón número 8? Very, very interested in other people's lives. Very interested in other people's lives. Sí, muy interesado en la vida de otras personas. En mi barrio se dice chusma, but we are talking in English and it's nosy, como si fuera narizón. Line 10. Line 10, en la línea 10 está. She, ella es... Quite nosy. Correcto. Quite nosy. Le gusta usmear, nosy con la nariz y mete la nariz en la other people's lives. Y si sos chusma, ¿qué haces? Y con esto me despido. Gousy. Sí. ¿Hablas? De las asas. Hablas de más, hablas cosas que no tenés que hablar acerca de la gente que tienes... Y de la vida privada de otras personas. De la vida, es lo que más nos interesa, Santi, por supuesto. Exacto. Y esos están en line 11. En la line 11. Gossip. Como es chusma, she likes to gossip. Y con estos tarjetones vimos cómo incorporamos vocabulario, Nacho, en una reading comprehension. Espectacular. Alejandro, muchísimas gracias por todo. Alejandro Lamara con nosotros. Bravo, Ale. En Jueves de Inglés. Guarna me dijo...